... Decidimos darle, digamos, inauguración oficial al centro que, bueno, con el esfuerzo de los vecinos, las mamás, los jóvenes que sufren en carne propia, digamos, el flagelo de las adicciones sobre todo en este barrio y en estos lugares de San Salvador han logrado que se les apruebe un proyecto, han logrado que el Sedronar reconozca este espacio como un centro de atención y acompañamiento comunitario lo que implica, digamos, eso, ser un espacio más para contener y atender y promover actividades en torno a la prevención de las adicciones. Es un fenómeno que viene generando mucha angustia en los vecinos, en la comunidad en general, donde los jóvenes de estos barrios, digamos, que muchas veces se les ven negado muchas oportunidades de estudio, de acceso al deporte, de acceso a la cultura, tienen como único camino y acceso masivo, que es a la droga y a las adicciones, así que venimos nosotros a darle pelea a eso, a brindarle un espacio a los jóvenes, a darle una oportunidad, a mostrar que existe otro camino, así que estamos todos acá contentos por la inauguración, invitando a la comunidad a sumarse. Vamos a trabajar en torno a tres actividades centrales, una que es la promoción, otra que es la prevención y otra que es la atención de chicos con problemas de adicción, así que venimos en un camino ya recorrido en base a eso, lo que hace la aprobación del proyecto en el Ceronar es poder brindarnos un poquito más de herramienta, algo que ya veníamos haciendo, que tiene que ver con estos tres temas.